Con mesas de trabajo entre la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental y la Red Pública de Salud, se buscarán las posibles soluciones que permitan garantizar el flujo de caja para mejorar las finanzas y el funcionamiento de los hospitales afectados por los retrasos en el pago de los giros directos. Recibo con mucha satisfacción el deseo de trabajar juntos por los hospitales del Departamento del Valle, todos. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio y la prestación de servicios en todos los municipios con diferentes estrategias, entre ellas la desconcentración de servicios de la mediana complejidad que permitirá el apalancamiento de los recursos de los hospitales. En el Valle del Cauca son cinco los hospitales en categoría de riesgo alto y medio, siendo el Hospital Tomás Uribe Uribe en Tuluá el más afectado. Hay un compromiso grande para que se gestione rápidamente en compañía de la Secretaría de Salud y de una comisión accidental que hemos conformado estos recursos para que entren rápidamente a los hospitales. Por el no pago de las EPS, hoy el hospital departamental se encuentra con un riesgo alto, se encuentra con un riesgo alto por el no pago de las EPS y este concepto de la estampilla por hospital sería de manera muy favorable para el hospital departamental Tomás Uribe Uribe. Según el más reciente informe, la deuda de las EPS a los hospitales del Valle asciende a más de un billón de pesos.